Sabes, el tiempo ha regresado el reloj Sabes, más tarde hubo en mi gozo Y no quiero olvidarte, y no puedo cambiarte Serás siempre el mejor ¿Por qué llévate en la sangre? Ansiedad por abrazarme o regresarme Sueños que no podrán ser ¿Por qué llévate en la sangre? Ansiedad por abrazarme o regresarme Anamoré junto a ti, junto a ti Sabes, ya te sientes junto a mí Sabes, pierdo las alas Oh luz, dejó trazos del alma Dejó brichos de maria Desde ese año Amor Sabes, tal vez siempre tuviste razón Sabes, que el mundo no le aparece, mi amor Nos toques ya adelante Y hasta el último instante De mi vida te amaré ¿Por qué llévate en la sangre? Ansiedad por abrazarme o regresarme A sueños que no podrán ser ¿Por qué llevo yo en la sangre? Ansiedad por abrazarme o regresarme A sueños que no podrán ser ¿Por qué llévate en la sangre? Ansiedad por abrazarme o regresarme A sueños que no podrán ser